Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Kidia's Info, espero que se encuentren bien. Bueno mi gente, miren estas dos pencas de sábila de aloe vera, miren qué belleza. Dos hojas que encontré en el supermercado, súper saludables, y las vamos a utilizar para el fertilizante que vamos a hacer. Prácticamente va a ser el mismo fertilizante que siempre hacemos con aloe vera, pero esta vez le vamos a sacar la cáscara de la hoja, lo verde, ¿ok? Y para esas personas que no se atreven a utilizarlo, pues por el yodo, pues pueden tratarlo de esta manera. Le vamos a cortar los bordes donde están las espinas y lo vamos a pelar así de fácil. Ya saben que a mí me encanta utilizar el fertilizante a base de aloe vera, pues por los beneficios que le dan a nuestras plantas. Entonces uno de los beneficios que me encanta del aloe vera es que hace que la orquídea produzca muchas raíces. Tener un sistema de raíces súper saludables es muy importante para nuestras orquídeas, para que estén bien y produzcan flores. Entonces esto es uno de los beneficios que le da el aloe a nuestras plantas. Y bueno mi gente, ahora vamos a lavarlo un poco en agua fría para después molerlo. Lo vamos a poner en un envase para molerlo. Y prácticamente vamos a molerlo, yo diría que en dos tazas de agua. Es una taza de aloe vera, dos tazas de agua. Así de fácil. Lo vamos a poner en este envase. Y a esto le vamos a agregar dos tazas de agua más. Así de fácil. Y bueno mi gente, vamos a fertilizar esta hermosura de orquídea. Que les voy a dar el nombre. Aquí está. Y miren sus flores. Es una belleza de orquídea. Bueno, esta es una orquídea que me compré recientemente. Y miren lo que tiene acá. La planta me va a florecer pronto. Miren esto. Esto es una vara de floración. Entonces esta orquídea ya floreció varias veces como pueden ver. Acá. Y todavía tiene la vara de floración vieja. Que se la vamos a sacar. Así de fácil. Y bueno. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a humedecer las raíces con el fertilizante. Y vamos a aprovechar de cortarle cualquier raíz que esté seca. Porque esto también estimula que la planta eche más raíces. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a cortar todas estas raíces. Como esta planta está al aire libre. Las raíces están al aire libre. Si corto alguna raíz que estaba sana. No tengo que ponerle canela porque prácticamente se seca rápido. La cortadura se sella por sí sola rápido. El problema es cuando hay que sembrarla en sustrato, en madera. Que hay mucha humedad. Y bueno. Más probabilidades de que hayan bacterias. Entonces. Pero esta está al aire libre. Y bueno. Ya que le cortemos todas las raíces. La ponemos a un lado. Y esa agua no la vamos a botar. Esa agua se la vamos a echar a nuestras plantas. ¿Ok? Esta es una planta que bueno. Mi gata le mordió las hojas. Por eso las tiene así. Pero le vamos a echar su vitamina. Miren. Así de fácil. Para que ustedes vean que este fertilizante también lo puede utilizar para otras plantas. Como esta hermosa planta de aloe vera. Miren. Vamos a echar su fertilizante también. Y de verdad que a mi aloe vera le encanta el fertilizante de aloe vera. Para que ustedes vean. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado este video. No se lo olvide compartir. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.